El secretario de Medio Ambiente, Humberto Vargas León, ha confirmado la noticia. Se trata de un nuevo caso de zoofilia en el distrito de Barranca Bermeja y de nuevo un felino es el ser sintiente que lo padece. Partimos con la ciudadanía, la indignación que nos causa, la violación que fue objeto de una gata hacia la Comuna 2, ha sido atendida de manera integral, estamos haciendo el seguimiento médico, el cuidado debido para recuperarlo, pero no vamos a quedar ahí, vamos a solicitar a las autoridades policiales y de investigación que revisemos las cámaras del sector, que tratemos de identificar a esta persona que definitivamente es un mal elemento para la sociedad, que debe ser judicializado y haremos todas las denuncias de rigor porque es una situación intolerable. El funcionario ha dado traslado a las autoridades competentes para que al responsable o responsables de este aberrante hecho les sea impuesta la sanción penal que corresponda.